Buenas tardes. Buenas tardes, María Larteaga, a todos los televidentes en todo el territorio nacional. Estamos en directo desde la ciudad de Siguatepeque, en compañía con el doctor Guillermo Asley Cruz. Es preocupante porque estamos cerquita de Santa Cruz de Yojoa, del lago de Yojoa. Tenemos San José de Comayagua, Taulabé, Miámbar y muchos lugares. Doctor, es preocupante lo que está sucediendo. Hay que tomar conciencia, hay que ser responsables y tomar las cosas en serio. Estamos con la pandemia del COVID y ahora con esto del cólera. Sí, buenas tardes. Gracias, Ricardo. Saludos a todos, Honduras. Estaba escuchando las palabras de la doctora. Decirle que en muchas cosas tiene extrema razón. Hoy no le voy a hablar como médico. Quiero hablarle por la experiencia que me tocó a mí como médico en internado en el año 1994 en Santa Rosa de Copán, por donde empezó uno de los primeros brotes de cólera en nuestro país. Y déjeme decirle que solo el que no lo ha vivido no sabe de lo que está expuesto. Estamos hablando de, la doctora dijo, de evacuaciones light, pero eso no existe. La verdad que yo miraba evacuaciones de hasta un litro o dos litros. O sea, en dos evacuaciones el paciente estaba deshidratado y sin presión. Llevaban pacientes chocados a la emergencia y había que ponerle uno o dos litros de solución salina, ¿verdad? O de Harman. Y cuando estamos en este tema sanitario, el mensaje es claro. Las epidemias cada vez van a ser más cortas. Antes eran cada 30, cada 50 años. Ahorita estamos cada 25. Y se van a ir acortando como parte del fenómeno cíclico del comportamiento de las enfermedades. Y sí decirle abiertamente, nos están poniendo una prueba bien complicada como latinos en el sentido de que nos están obligando a ser disciplinados. El que no sea disciplinado, independientemente esté en lugar rodeado o no de una enfermedad infecciosa, le va a ir mal. Porque las malas prácticas van a hacer que se contamine. Escuché el tema del lavado correcto, de los alimentos y todo. ¿Y de qué sirve que lave bien los alimentos, que lave bien los platos y no se lava las manos? ¿De qué sirve que esté usted gastando cantidades industriales de cloro, poniéndole a todo? Y lo más importante, de cortarse las uñas y lavarse bien las manos, no lo hace. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que ser muy responsables, muy responsables para tomar las acciones en tiempo y forma. Muchísimas gracias, doctor Asley Guillermo Cruz. En esta entrevista, completamente en vivo y en directo desde Ciguatepeque, con el tema que tiene alarmada la zona central, ya de los casos de cólera en Santa Cruz de Yojoa y las intervenciones que se vienen por parte de salud para los municipios cercanos a esta zona. Compañeras, en Estudios Principales, si no hay consultas, retornamos a Estudios Principales. Gracias, Ricardo.